¡Joder! Vale. Uf, Jin está de vida como Cristo de pecados. Torreta con Gately... ¡A la Dyn! Es que no puede. Es que no puede. Vale, ahí hay una titanque a la que puedo hacerle algo. Tres. Es que con eso no me convence. Tres. Es que ese es el problema. Que un tres con un Snipe es desperdiciar su turno. Y más teniendo en cuenta que solo me queda uno, una bala. Esto ya es diferente. Porque me llevo por delante un granadero. Lo malo es que me he quedado sin balas, tío. Necesitaría ahí alguien que me subiese balas. Vale. A ver, este tío hay que cargárselo ya. La torreta está Gatelyn, ¿eh? ¿Cómo crees que Jin puede hacerlo? ¡Vamos a ir físico! Está entre jodida y muy jodida de vida. Ahora es tu chance. ¡Oh, sí! Vale, cúbrete, 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 cúbrete. Ok, hay otro tanque fuera. ¿Quién queda? Torreta Gatelyn. Cañón antitanque. Tengo este, tío. Y no me están mirando. Así que yo puedo venir aquí. ¿Veis que puedo reventar a este señor a esta distancia? Si no fallo nada, sí. Pero he fallado una, evidentemente. Ah, yo he fallado una, evidentemente. Vale. Ok, no es el fin del mundo. Me lo cargo ahora. El problema es que voy a gastar más turnos de la cuenta, pero bueno. Vale, una torreta menos. Ahora la pregunta es, el antitanque también me lo tendría que cepillar. La pregunta es, ¿me lo puedo cepillar fácilmente? Tenía que haber traído un asalto aquí. A ver... ¿Cómo puedo poner? Ahora pudiese dar de eso. Bueno, igual le puedo dar con el sniper, si cuando tenga... Vale, necesito cinco y voy a fallar, ¿no? ¡Oh, buenísima! No ha fallado ninguna. Estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Acércate... Aquí. Y así tenemos más visión. Pues me molaría darle al de allí. Pero claro. ¿Con el sniper creéis que podríais a distancia? No lo sé. En este turno, desde luego, no. A ver, este... Correta con Gailin me está jodiendo la vida, ¿eh? Voy a gastar un turno para... Bueno, como me tengo que mover de tal manera... ¿En serio? ¿No llego? Vale, sí. ¿Me llego a esta distancia? ¿Estos tanques tienen mucho menos alcance que...? Es que los del primer juego... ¡No, oh! ¡El enemigo está quemando! No te comas las minas, que te las vas a comer. Estoy viendo que te las comas. ¡A ver, habría que tomar! Explorador, fortín improvisado, cañón anti-tanque. Habría que tomar esto. Voy a intentarlo. ¿Te puedo decir si Kata-su? Sí. Vete conmigo. Vamos a sacar el de allí. Conmigo mi confianza en ti, SWAT-E. Vale. Buenísima. Oh, fuck, ¿qué pasa? No, 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 no. Qué cabrones, van engañado. Van engañado. No le va a hacer ni Mu, ¿no? Ni Mu, ¿no? ¿Qué es ese plato? No es solo el plato. Suas armas y movilidad son mucho más allá de los otros tanques. No tenemos el poder de fuego para llevarlo. HQ, ven. Este es Claude Wallace, de Squad E. Hay un nuevo tanque en el campo, y es una hermana. Necesitamos más de nuestros tanques aquí, ahora. ¡Claude, cruce a esas ventas! O puede que no, porque esté ahí. Pues creo que quiero que te bajes aquí, compañero. Porque la idea era llegar hasta allí, pero ahora no sé si ese tanque es peligroso. Es un tanque de asalto. ¿Puedo hacer que te bajes? No, ¿verdad? Vale, pues vamos a acabar esto. Pues la idea no era esta, sinceramente. Es plegar. La idea no era... La idea era... bastante diferente. Si me acerco, ¿qué creéis que va a pasar? Hay un lancer... Me la voy a jugar un poco, tío. No, 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 no. Muérete. O puede que no, pero bueno. La siguiente te mato. Me la siguen... Hostia, el tanque me está... Esto es una putada, eh. Porque es que me tengo que... Mata, 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 mata... Tío, no he tenido ni una sola opción, colega. Qué putada, qué tonto soy. No... Hay que rescatar a este señor. Hay que... Hay que rescatar a ese señor. Sí, tienes que trabajar. Y tienes que trabajar bastante. Los enemigos están ahí. Vamos, vamos para allá. Vamos a rescatarlo. En serio. Me han comido con patatúbal. Hostia, qué guapo el efecto, tío. Está súper guapo el efecto. No será porque... Me han jodido... Está súper guapo. Mira que lo he escuchado. El... Tenía que haber esquivado o algo. Cuando escuchas el fiu, igual tienes que hacer algo raro. Es que claro, me tenía que haber venido aquí tirarme. Y luego ya tirar la granada. Y luego ya... Matar al gilipollo este. Esa es mi chance. Vale. Yester, no te voy a engañar. Estás entre jodido y muy jodido. Uf... Vale, esto se ha complicado un momento, eh. Vaya por Dios. Hombre, lo de disparar a ese tanque, para que sepa dónde estamos. Au. Fuck. Como me disparen al tanque, perdemos, eh. Wow. ¿En serio? Game Over. Game Over. ¿En serio? ¿Voy a perder? Como me haga otro tiro directo al mío. ¿Sí? Uf, menos mal que ha disparado a Godwin porque lo había puesto ahí. Oh, fuck. Se acabó. Se acabó. Si dispara al jefe, se acabó. Iba a disparar al jefe. Game Over. ¡Me parto! Sorry, everyone. ¡He perdido! Ah no, me he perdido. He perdido pero me he quedado sin tanque. ¡Bien! ¡Ok! Eh... ¿He perdido? Claude. Claude. Transmisión de un tanque alineado. Sí, pero estoy muerto. Lieutenant Wallace. La cavalry ha llegado. Pero yo ya estoy muerto. Bueno, justo a tiempo. Bueno, justo a tiempo. Vale, pero yo tengo un tanque. ¿Tengo que seleccionarlo o...? Ah, tengo un tanque fed. Vale. Y una pregunta. Eh... Me gustaría... Volver a pedir a mis compañeros. Más que nada porque me dan una estrellita. ¿No? ¿No? Eh... Ok. Sí, no. Rachi está aquí. Vale, ¿y dónde estoy yo? No, yo no estoy. Pero Rachi está. Vale, te quiero sacar a Rachi. ¿Por qué no puedo? Ah, porque está. ¿Qué pasa? No me deja por algún motivo. Desplegar. Vale, Rachi. Rachi desplegado y desplegar... No, no tengo... El otro no está. Vale, de acuerdo. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a ver estos tanques como de poderosos son. Si yo le meto... Dice que si le pego un tiro a este, en 4 turnos lo mata. Y a este en 4 turnos. Tanque de asalto. Este, sin embargo, es un... También tanque de asalto. Si lo das por ahí, claro. Pero es que por ahí no lo vas a hacer. Vale, voy a encargarme de aquel. No hago nada, Rachi. Debe en la racha. Espero no ligar. De momento me están lloviendo, hostia. Ya, 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 tranquilito. Vale, vamo a ver. Bueno, le he metido uno. Le he metido una. Le he metido una, pero... Esto es una putada. Esto es una putada. Esto es una putada. Es que voy a perder 3 turnos solo en este de aquí. No, todavía le tengo que meter 3. Wow. Una pregunta. ¿Creéis que soy capaz de colarme con este? Sin que nadie me vea. Ahora que están mirando para allá. Por un lateral de esta gente. No, pero bueno. Aquí no tengo ángulo. Aquí no tengo ángulo. Bueno, tengo más ángulo ahí, pero es que no le voy a dar esta vista. No le voy a dar esta. Esto es un explorador. Aquello es un tonto. Aquello es un cañón antitanque. Me gustaría darle. Voy a intentar. No creo. Pero lo voy a intentar. Sí, suponía. Suponía que no, pero bueno. Lo que quiero hacer es ponerme por detrás. Y reventar a esta. Vale, uno menos. Siento mirando para allá. Mirale, 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 mirale. Están lloviendo, hostias. Pero bien, eh. Es que este tío... Es un puto problema. Bueno, no. No es un puto problema. Porque es una Katelyn. Me da igual. Pero hay por aquí uno que sí es un puto problema. Este cañón antitanque me está jodiendo ahí. Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Relaja. Vamos que... A ver. Está mereciendo la pena, quiero decir. Me voy a llevar por delante a tres tanques. Eso siempre merece una pena. Pero... Hostia, me quedo sin munición. Ah... Mierda. No tengo munición. Eh... Heilin. ¿Cómo de valiente te ves? Muy poco, ya. Supongo, 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 supongo. Me quedan dos turnos. Tendría que matar a este. Ya está. Si en dos turnos lo mato... Vale. El siguiente lo reviento. Por lo menos me he llevado bastantes por delante, eh. No sé cómo acabará ahora la cosa. Pues me... La cosa es que no tienen más balas. Que eres giliboy. Mmm... Vale. No me dispares por... ¡Yo, que acelerón ha metido! ¿Vas a disparar por detrás? No, por el lado. Uf... Ah... En este turno me lo matan. Me lo van a matar. Pues es una pena. Pues es una pena. Bueno, si dispersan el fuego puede que nada más los maten, eh. Vale. Han dispersado el fuego. Son muy listos. Vale. Han llegado los refuerzos aliados. ¿Puedo pedir a...? No, no puedo pedir a... Ok. Protagonista no está. Está muerto. Vale. Eh... Pa, 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 pa. Dime que no vas a fallar esto. Lo sabía que lo iba a fallar. Es que lo sabía, tío. Es que... Lo puto sabía. Digo, verás como lo falla. Y ahora es capaz de morir. No muera, no muera, no muera, no muera, no muera, no muera. No muera. Joder. Dos putos turnos perdidos, joder. Soy súper inteligente, la verdad. Vale. Mata a este por lo menos. ¡Me estás vacilando! ¿Pero cómo fallas eso? ¿Pero cómo fallas eso? ¡Y no tengo muni... Me cago en mi puñetera vida siete millones de veces. En serio, te lo digo. Me cago... Vamos a ver. Tengo que tomar... Esto... Con este aquí... Tomar eso con este aquí... Va a ser una movida, pero bueno. Lo voy a intentar. Vale, vamos a movernos un poco... Por el césped lo más posible. Y luego correr como... No, 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 no. No te levantes... Esto no va a acabar bien. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos. ¿Por qué Rayleigh lo falla todo? Y su granadero... No fallan ni una, macho. Porque Rayleigh no da ni una. ¿Puedes agachar? No, no me puedo agachar porque la han roto. ¿Puedo terminar el turno antes de morir? Dios, la que estoy liando. Este tío es un gilipollas. Y lo odio con toda mi alma. Puedo... Pedir aquí... A Connor. ¿Y a Kegel? Voy a curar, voy a tirar la orden de curada. Eh... Ah, que no tengo orden. Ah, que no hay... Que no hay orden. No, no hay órdenes. Ah, vale, buena. Pues quería curar este hombre. La verdad. Me quedan dos turnos. A ver... Ah... Voy a intentar salvar ese tank. Dudo que lo consiga. Pero voy a intentar... Están lloviendo hostias por todo. No, 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 no. Ok, lo puedo tirar. Vale. 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 Te reviento. Ahora sí que sí. Vale. Vale, uno o menos. ¿Nos podemos girar ahora para no tener el culo puesto? Lo siento. Creo que te he pegado un empujón. No ha sido muy bonito por mi parte pegarte un empujón cuando habías venido a salvarme. Vale. Por lo menos me da la vuelta. ¡No, no! ¡Jester! ¡Jester! ¡Jester a muerte! ¡Jester! ¡Ayuda! ¡Voy a ayudarte! No te preocupes. Joder. Vale, vale, vale. Se está envenenando esta misión, eh. Vale, Emer. ¡Lo primero! Lo primero, lo primero. Esta mujer que está tirada en el suelo. El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Suelo y... Cura a este señor de aquí. Vale. A partir de ahora es tu nuevo mejor amigo y no te vas a mover de su lado. Ahora. Kegel. 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 ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Joder! ¡Un médico! ¡Vamos, Jester! ¡No vas a morir, compañero! ¡Solo es un rasguño! ¿Veis que joder con el mierda granadero de los... Lo tengo... Vale, me gustaría hacer algo así. Me gustaría darle por el culete. Me cago en los granaderos y en la madre que los parió a todos 50 millones de veces. No lo voy a conseguir. Tú sabes que no le voy a dar justo en el pico. Pero aún así lo vamos a intentar, ¿verdad? Vale. ¿Quién se lo podía imaginar? Vale, el granadero ese. ¿Podemos matarlo? Por favor. Podemos acabar con su vida. Voy a probar una cosa y esto no sé si va a ser buena idea. Lo voy a probar. Me va a caer encima. Creo que no me está bien. Se van cayendo balitas y vas perdiendo vida. Bueno, a ver. ¿Cómo dices que funciona esto? ¿Eh? ¡Que te mueras la caña! Ya vas tocándomela. Te tengo un asco que no te puedo ni ver. Vale. Me gustaría ponerme justo donde él estaba. Para dar todo el porculo que él ha dado. También me gustaría pedir... Ryan, vente para acá. Voy a intentarlo. Que es lo peor que puede pasar. Vente caliente y adelante. Vale. 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 Tranquilito, chaval. Tranquilito. Me gustaría no fallar esto, la verdad. ¡Me hago en la madre que me va a parir! ¿Estás mierda en mí? Por favor, dime que no vas a fallar esto. Mata a este tío. Vale, por saco. Vale, me queda una bala, ¿eh? Me queda una bala y estoy de vida regular. Yo creo que puedo... Yo que sé, no sé lo que puedo. Estoy cubierto un poco por la pared. Así que voy a pensar... Te mete muchísimo, tronco. Así que no te da tiempo a esconderte. ¡No te voy! Es que la cosa es esa, pero... ¡Aquí he venido! La cosa es esa, pero claro. ¿Creéis que en el siguiente me puedo poner detrás y... Y no comerme este granadero y esta torreta Gaitlin? Pues yo creo que no. Vale, vamos a hacer esto. ¿En serio la otra torreta? La otra me está disparando también. ¡Joder! ¿Dónde está ese hijo de la gran...? ¡Me está tomando por saco ya granadero de mierda! ¡Estoy de vida regular! Estoy de vida regular. Estoy de vida... ...regular. A ver, piensa, me queda un turno. Me la juego... Gaitlin esta me va a destruir la vida. Gaitlin esta me va a destruir la vida. Pero me llevo a ti por delante. Me llevo a este tío por delante. Vale, venga. Siguiente turno. Pobre piso. Vale, el cañón tanque fed. Uff, lo tengo que curar. No me lo matéis. 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 ¡Caiguel! Noo, Curtis. Noo, Curtis. Venías muy bien ahí. No pensé que se iba a dar la vuelta. No pensé que se iba a dar la vuelta. Noo. Ayuda, me muero. Vale. Racha ha vuelto. Le han puesto una tirita y está de vuelta. Ah, no. Al Ryan. Bueno. Entendido. Uno ha vuelto. Es lo que importa. ¿Dónde están? ¡Un médico! ¡Un médico! Estás segura ahora. ¡Pam pam 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 pam! No me puedo acercar más a la canción original de Metal Gear, porque ya sabéis que con el mí no me tengo... ¡Los macho pupa, mi amigo! ¿En serio? No soy capaz de saber ni cuánto daño le voy a echar. Le he tirado una torreta. Una mierda. ¡Tú! Ya, ¿pero qué es eso? No, pero el hombre ha desaparecido. ¡Ya! No está muerto, eh. Lo he hecho Chocapic, pero no está muerto. O puede que sí está muerto. Ok, sí está muerto. No, no sé qué ha sido de él, pero está muerto. ¡Surprise! ¡Puta casa! Con el tanquecito de los... Si es que al final tienes que llamar a... al bueno de Solid Snake, porque si no... Tú también te vas a morir. Y te vas a quedar calladito. ¡Cincuenta millones de bazas! Me atanisco... ¡Pam, pam, 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 pam! Vale, ¿esto qué es? Este es un Bunker Gatling. Habría que llegar hasta él. Es que también habría que llegar. Y luego está este explorador de mierda que me está jodiendo. Ese explorador está muerto y tú lo sabes. ¡Aradin! Acaba con él. ¿Tres? Esta, porque está cubierto. ¡Ah! Es una pena porque es que... Pierdo un turno realmente con eso. Es perder un turno de esto. Por aquí. Pero bueno, mira para otro lado. Lo cual es... Mejor o peor. Bueno, le echa a girar la cabeza. Pura que ahora no vea a Aileen. ¿Pero cómo que distraída? ¡Que estás en la guerra, muchacha! ¡Ponte las pilas! ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos venido a curar este tanque. Vale, tengo que matar al tonto ese. Porque si no me va a matar. Tengo que matar a este tonto. Este tío, de verdad, no puede pegar un salto. Me estás diciendo que no puede saltar. Esto no sé si es buena idea. ¡Cactus! ¡Te voy a atropellar! No sabe, ¿verdad? ¡Toma por culo! Bueno, fuertísimo. ¡Puedo ir a parte de mi plan! No vas a morir, ¿verdad? Aileen, no vas a morir, ¿verdad? ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a los ojos! Hoy no es el día que vas a morir, ¿de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque primero te vas a tomar una ragnita. ¡Y ahora vas a correr! ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡Ha cubierto! ¡No! ¡Eileen! ¡Maldita sea, Aileen! ¡Viola! ¡Has matado a tu amiga! ¡¿Vas a permitir que eso ocurra?! ¡No! ¡No lo voy a permitir! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dum, dum, 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 cha cha! ¡Dum, dum, 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 cha cha! ¡Dum, dum, dum, cha cha! Un tanque y estoy muy de mala... ¡Dum, dum, dum, cha cha! Tengo un tanque y estoy muy de mala... ¡Dum, dum, dum, cha cha! O ninguno A los dos Bueno, uno de ellos ni se ha cruzcado Pero le va ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Te vaya a la mierda, hombre! Creo que no me van a dar una A Fíjate lo que te digo Pero creo que no me van a dar una A Vale Vale, lo primero Si puedo seleccionar a este personaje de aquí ¡Viola! ¡Un médico! ¡Un médico! Vale, ¿qué voy a hacer ahora con esta mujer? Porque aquí ahora mismo estoy en una posición un poco regular ¡Estoy bien! Nada, 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 nada Uf, 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 uf ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! Punto de vida ha aumentado Sí, pero agáchate que te mueres, que te mueres, que te mueres Hostia, es que parece que no Pero el Bunker Gaitling hace más pupita de lo que pueda parecer A ver Compañero Muere de un rap Estás tocando a la guava de una manera bastante interesante Punto número 2 Realmente me puedo pasar ya la misión con Kegel, corriendo Bueno, Kegel, es un lancero ¡Vamos, Kegel! Siempre dependió de ti Lo que no sé es si aquí acaba la misión o empieza la segunda parte Bueno, por lo menos esta misión creo que termina, ¿no? Campamento enemigo capturado Operación completada Creo que no me van a dar una A Fíjate lo que te digo Creo que igual la cosa se ha complicado bastante He perdido un ojo en la batalla Pero estamos casi fuera de arma Muchos soldados pertenecidos, también Preguntar a la mano sería peligroso Buen punto ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a retirar El guardia atrás puede mantener la línea O sea, tendremos a nuestras pertenidas y resupir ¡Wow! ¡Hey! ¿Estás serio? ¿Pero que lleguemos todo este camino? No podemos capturar la fortaleza de nuestra propia, ¿no? Vamos a confiar a nuestros enemigos y volvemos por ahora Una B ¡Dios! ¡Una D! ¡Una D! ¡Vergontoso! ¡Oh, Dios! ¡Una D! Lo tendré que repetir luego Yo no puedo dejar ahí una D Me está picando el alma ahora mismo ¡Dios! ¡Esa D! Es como la mayor de las vergüenzas que ha habido en mi canal Sí, pues no sé a quién Para despedirme, supongo, ¿no? Vale, un rifle francotirador Se ha actualizado el arsenal Se han actualizado las noticias Y vale, va Vale, la médica quiere hablar conmigo Madre mía, normal que quiera hablar conmigo En fin, señores Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡As has loved ones! Let's go So 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 ¡Gracias!